Oye A decir lo que siento El miedo me está matando Siento que muero lento Y no hay nada que pare Ahora este sentimiento Que va corriendo y va corriendo Detrás de ti en este momento Ahora Mateo Hasta mis amigos les he contado lo nuestro Ellos me dijeron que yo hiciera lo correcto Esta fantasía que vivo me tiene muy lenta Ya no sé qué va a terminar con este cuento ¿Cómo quieres que te olvide? El corazón no me da De mi mente yo no te puedo sacar ¿Cómo quieres que termine? No te lo puedo negar Qué difícil se hace no poder hablar ¿Cómo quieren que te olvide? El corazón no me da De mi mente yo no te puedo sacar ¿Cómo quieren que termine? No te lo puedo negar Qué difícil se hace no poder hablar Y ahora encuentro palabras Pa' decir lo que siento El miedo me está matando Siento que muero lento Ya no hay nada que pare Ahora este sentimiento Que va corriendo y va corriendo Detrás de ti en este momento Oh no, no, no Y le voy a hablar No voy a dudar La voy a buscar Pa' decirle lo que nunca dije Si es contigo más No me importa en nada Te llevo a viajar Dime que el destino Tú lo eliges Me gustas yo desde la primera No, noche que te vi bailabas con ropa ligera Mami Aún te recuerdo sobre la arena Estábamos en la playa en una fiesta en Cartagena Solo contigo na' más Todo lo malo se me quita Y si me dan una vida de más Yo vuelvo por tu boquita Solo contigo na' más Todo lo malo se me quita Y si me dieran una vida de más Vuelvo corriendo Por tu boquita Y yo no encuentro pa'